Hola, soy Mónica Sanzio para un excelente estilo de vida y cero excusas para no entrenar en la playa, donde estés. Hay que estar activo, claro, puedes caminar, trotar, jugar frisbee, pelota, raqueta, lo que tú quieras. Pero también puedes hacer ciertos ejercicios bien chéveres, bien fáciles, bien prácticos como los que te voy a enseñar. Ah, bueno, conseguí esta roca, está buenísima. Y encima de la roca me voy a colocar. Y aquí podemos hacer muchísimas cosas, pero vamos a comenzar con unos lunges hacia atrás, que son de mis favoritos. Y vamos a hacer hacia atrás. Fíjense que el peso lo voy a llevar desde juntos hacia atrás. No me voy a quedar aquí, sino que voy a llevarlo un poco más atrás para enfatizar el trabajo de glúteos. Y para trabajar también los hombros simultáneamente, voy a utilizar dos rocas. Y hago una elevación frontal. Puedo usar más peso a medida que progreso. Es buenísimo. Y claro, hay muchísimas variaciones como esta también. Pero este es el ejercicio básico. Ahora vamos a hacer... Ah, podemos hacer peso muerto la próxima vez. Pero en este caso tengo planificado, para ustedes, hacer lunges laterales. Laterales. Y aquí también pudiésemos utilizar... Ah. Bueno, usar lentes de sol. Pero no sé si estoy hablando con ustedes, sería mala educación, ¿verdad? Así que me quito mis lentes, se me ha olvidado. Y volvemos a nuestro ejercicio, a nuestro gimnasio, que es sobre una roca. Vamos a hacer ejercicio funcional. Bueno, todo esto es funcional. Si les cuento lo que estaba cargando, las bolsas. Demasiado bueno. Ok, fíjense. Estoy colocándome, para los últimos un poco hacia adelante. Y lo que quiero es que hagamos este tipo de ejercicios, que ayudan muchísimo a pararse del piso, a pararse de un poco, a pararse de una roca, de la arena. Y claro, los podemos convertir en planchas. Ok. Planchas. O aquí. O qué tal si hacemos unas variaciones de las planchas que ustedes ya conocen. Por ejemplo, si hacemos esta plancha típica, como para hacer... Ok, pueden hacer elevación aquí. Elevación aquí. Pero vamos a hacer aquí otro lado también. A medida que vamos caminando, también hacemos algo funcional. O podemos caminar más aplanados así. Esto es más, más fuerte. Ok, subimos una pierna. La otra. Subes. Subes. Ok. Y vamos a hacer esta plancha lateral. Bajamos. Hace atrás. Y con una variación. Extiendes. Y al lado. Flexionas. Extiendes. Incluso puedes agarrar el dedo borde del pie. Qué buenísimo. Y qué tal si terminamos el trabajo con tríceps. En la parte trasera de los brazos. Te colocas de espalda a tu roca. Ok. Así. Y bajas. Flexionando los codos, manteniendo los hombros abajo. Voy a buscar la parte más elevada de la roca. Mientras más alta es la roca, mejor porque tienes mayor rango de movimiento. Claro, no lo vas a hacer sobre una mesa, aunque también. Pero, eso está buenísimo. Bien. Te bajo y subo. Flexiono y extiendo. Y para subirme, utilizo uno de estos ejercicios funcionales. Ya para terminar, hasta si hacemos un estiramiento. Lo hacemos de hacerlo sobre la roca. Pero tengo planificado que damos un triángulo. Ejercicio favorito en la playa. Pero vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a hacer triángulo con torsión. Aquí. Y ahora bajo esto. Y ahora bajo esto. Vamos a hacer las grandes manos. Y la arena. Bien. Y al otro lado, ya saben, los pies perpendiculares entre sí, aunque estén llenos de arena, es riquísimo. Haces aquí tu triángulo normal y luego cambias. Fantástico. Y cero excusas para no estar en forma. Donde quieras, donde puedas, donde sea. Y todos los días un poquito se va acumulando para que tú lo logres. No olvides eso. Cero excusas. Ya saben, si te gusta este video, dale like, compártelo. Y nos vemos pronto. Deja tus comentarios. Gracias aquí en mi blog. ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!